Bueno, las diferencias Comenzando de una que Roma fue muy influenciada por la civilización griega Podemos decir que sin embargo estos dos no son unos hermanos gemelos Así que cada uno tiene su personalidad y por ende cada uno se puede diferenciar del otro Principalmente podríamos decir que las esculturas romanas se diferencian Porque ellos representan muchas cosas patrióticos militares Y ellos estaban muy pendientes de siempre de estar buscando expandir sus territorios Y esto era gran parte de lo que representaban en sus obras Ellos presentaban cosas como la ferocidad de su ejército o la grandeza de sus personas Representaban la grandeza de los emperadores Realizaban arrugas que estos representaban sabiduría y experiencia Y no les importaba mucho la perfección del cuerpo Ya que para ellos la belleza de las personas eran las imperfecciones Cosa que a mi me parece muy cierta Y bueno, en general Siempre Hacían a personas muy importantes A personas con cargos grandes Y bueno, por ende, esas personas siempre tenían que tener ropa No como en los griegos Que las personas podían estar desnudos y ser bellos por ende Y eso daba chance a que viéramos Lo bello que estaban hechas esas obras Los perfectos que estaban hechas Ya que estaban desnudos y se les veía el cuerpo A los otros no porque tenían armaduras Esto, los griegos también se puede hablar ahora de los griegos Se clasificaban porque Tenían muchas esculturas de atleta Lo que representaba a su héroe El atleta Ellos creían muchísimo en la perfección del cuerpo De una manera que Era demasiado perfeccionismo Ellos representaban mucho En esta manera La belleza del cuerpo La grasa y el movimiento Y... Ah, sí Y además de que dibujaban a sus Héroes atletas También dibujaban a los dramaturgos En mi opinión Me parece que Es mucho más bonito El arte De... De Roma Porque La belleza Es más parecida a lo real Sientes que es más humano Más calor De personas De Roma 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 De Roma